Muy bien, vamos a ver una lectura especial para Acuario Casa 10, el nodo sur Muy bien, salió Acuario, mi queridísimo Acuario, esta lectura es especial para ti El escenario donde se te va a mover esta energía es la casa 10 Esta casa es la casa de yo utilizo, es la casa de Capricornio, vale Esta casa te dice en qué vas a destacar en la sociedad Son responsabilidades, vida pública y prestigio, vale Y el nodo sur El nodo sur es lo que traes kármicamente Qué es lo que traes de tus vidas pasadas Qué es lo que kármicamente tienes que sanar aquí, vale Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas para ti, mi queridísimo Acuario Bueno, mi queridísimo Acuario, bienvenido a mi canal y bienvenido a esta lectura especial para ti Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Acuario Que cada día hacéis que todo esto sea posible con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas Ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz Así que mi queridísimo Acuario, millones de gracias de corazón Y dicho esto, que es lo más importante para ti Perdón, para mí Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial Si es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Acuario Pero si has llegado aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso Que tus guías, tus ángeles, el universo quiere mostrarte Lo que no resuene contigo, pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento O en el momento en que lo necesites Esta lectura sabes que es para Acuario, de Sol, Luna, Ascendente y Venus Que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones El Ascendente, como te ves o como te muestras a los demás Y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo Por eso es muy importante que no olvides chequear tu Ascendente Y así completar tu lectura, mi queridísimo Acuario Muy bien, ya salió una mesa en la carta Perdón, una carta en la mesa Bueno, la carta que nos salió en la mesa para ver que energía se va a mover para ti, para ti, para tu esencia Mi queridísimo Acuario, es el 8 de Bastos El 8 de Bastos maneja la energía de Sagitario, Aries y Capricornio Y nos viene a indicar noticias, conclusiones, movimiento Va a haber como un nuevo ciclo de crecimiento Pero ese ciclo se va a llevar muy deprisa Como que va a ser así de sopetón Las noticias te van a venir de que no te las esperas cuando te lleguen También es probable que recibas noticias a través del correo, de una llamada o de las redes sociales Mi queridísimo Acuario Esa es la energía que se te va a mover durante este año o durante este mes Luego fíjate, en la base se nos queda el 9 de Oros o Pentáculos Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis Fíjate, maneja tu energía, mi queridísimo Acuario Y nos viene a decir, pues que puede ser que tengas independencia económica y emocional Éxito personal También autoconfianza Pero quizás necesites hacer un pequeño sacrificio durante este año Para poder llegar a ese éxito personal O a tener esas posesiones que tú quieres o que deseas atraer este año que acabamos de entrar O durante este año, mi queridísimo Acuario Así que esa es la energía que va a manejar tu dado Vamos a ver en qué escenario se va a mover tu energía en la casa 10 Una cartita para Acuario, por favor Ahí está La casa 10, recordemos que es la casa de el reconocimiento, las ambiciones Obtener premios a través de un reconocimiento Y fíjate que nos ha salido en la mesa la carta, el 10 de espadas Esta carta maneja la energía de Tauro, o sea que es una energía material Y nos viene a decir, pues que quizás vayas a tener un final, pues un poquito así doloroso, ¿no? Pero ese final va a ser bueno, a lo mejor un final laboral Para empezar otro final, perdón, para empezar un principio que te va a llevar a triunfar Porque fíjate que nos sale aquí primero tu energía Eso es las noticias rápidas, noticias que te van a venir de sopetón Que no te esperas a través de un WhatsApp, a través de las redes sociales Y quizás, pues a raíz de esas noticias, pues que vas a tener así como un poquito de... Pues que te va a doler esa noticia, es probable Pero claro, es una noticia al manejar la energía de Tauro Esta carta es una noticia, pues creo que más terrenal, ¿no? Y esa noticia, pues como que te va a dar un poquito... Vas a estar un poquito triste porque no te la esperas Pero esa noticia vas a aprender de esa situación Como que te va a producir algo de dolor Pero que esa situación vas a aprender de ella Y fíjate porque se nos queda con el dado, con la casa número 10 En la base se nos queda el As de Bastos Mira qué carta más positiva para ti, mi queridísimo Acuario No podía ser más positiva Es como que vas a plantar una semilla Y esa semilla se va a dar a raíz de esa noticia Esta carta maneja la energía de Aries Y nos está invitando a la aventura, a la confianza, al entusiasmo Y a la creatividad, a la pasión Nos indica un nuevo trabajo o proyecto, mi queridísimo Acuario O sea, que esto viene a indicarnos Pues que vas a recibir esa noticia así Inesperada Quizás sea laboral ¿Vale? Y que esa noticia te va a producir un poquito de dolor Pero que tú vas a destacar porque vas a empezar un nuevo trabajo O un nuevo proyecto y es una oportunidad que se te presenta para así poder crecer Y llevar las cosas hacia delante Vamos a ver qué carta nos quiere decir oso para ti Para ayudarte a que ese nodo sur, a lo que traes kármicamente Qué es lo que tienes que solucionar o arreglar Para llegar a tu nodo norte, mi queridísimo Acuario Ya nos cae una carta en la mesa Fíjate Se nos queda la carta de vidas pasadas Y el nodo sur son cosas kármicas que traes de otras vidas Esta carta, ves, nos viene a decir Esta carta representa a la luna en el tarot Y nos viene a decir, pues eso, ¿no? Que tienes miedos, confusiones, fobias Y que sí que es verdad que arrastras algo de karma de tus vidas anteriores Y que es muy probable que por eso no puedas avanzar O necesites ayuda para poder avanzar, mi queridísimo Acuario Pero eso son, tienes miedos, son cosas que te producen confusiones Son cosas que no puedes ver con claridad Y que ahora tienes esa oportunidad de dejar eso atrás Mira a ver qué es lo que traes de tu vida pasada, mi queridísimo Acuario Qué es lo que no te deja crecer Y qué vas arrastrando porque fíjate que nos sale con el nodo sur ¿Vale? O sea, el nodo sur es lo que tú traes kármicamente En tu carta astrológica Y fíjate que nos ha salido justamente la de las vidas pasadas Y en la base se nos queda lo simple y lo ordinario Y vemos ahí a un hombre como está paseando por un campo lleno de flores Esta carta te viene a decir que es más simple de lo que tú te piensas Mi queridísimo Acuario Es mucho más simple que todo eso que se te va a presentar Que no te lo tomes todo a pecho Que no te lo tomes todo como Me están castigando ¿Qué traigo yo? No O sea, si las cosas suceden, suceden por algo Y cuando suceden, suceden para mejorar Para que tú aprendas Entonces lo que te vienen a decir esta carta Que te quiero aconsejar, mi queridísimo Acuario Es que seas... Que envias las cosas con simplicidad Que no hagas de las cosas que se te presenten Una montaña ¿No? Que las hagas pero de... De corazón Y que digas, esto me ha ocurrido Para que algo, porque algo bueno va a llegar a mí Mi queridísimo Acuario Vamos a ver qué es lo que tus guías Tus ángeles, el universo Quiero aconsejarte para poder manejar Esa energía, esa noticia que vas a recibir Mucho mejor Muy bien, una cartita para Acuario Por favor No te pierdas el final del vídeo Que habrá un mensaje especial para ti Mi queridísimo Acuario Una cartita para Acuario, por favor Ahí está Fíjate Esa noticia que vas a recibir A través de un WhatsApp A través de un correo A través de redes sociales Y vas a recibir esa noticia Fíjate como te dicen que tienes que manejar Esa noticia Mi queridísimo Acuario Tus ángeles Te dicen Eliminar la negatividad Libérate de la negatividad De tu interior Y de la que te rodea Es muy probable Pues que en ese sitio O esa situación que se te ha presentado Pues que no estaba siendo Muy favorable para ti No, no te estaba haciendo bien Como que te estaba minando Un poquito la moral Y no te dejaba avanzar O creer en las cosas O poner empeño en las cosas Que tú querías Y estabas así como un poquito agobiado Y fíjate Que te dicen Que te liberes Que te liberes De esa negatividad O sea Te vuelvo a repetir Que cuando algo sucede No sucede Sucede para que algo bueno Venga Hacia ti ¿Vale? O sea Imagínate Lo que te están diciendo Y en la base Se nos queda Sensibilidad Emotiva En el animal Y te dice Los momentos En los que se intensifica La emoción Y la sensibilidad Requieren de cuidados Y de una amabilidad Especiales Pues sí Es posible Que a lo mejor Pues no te gustaba mucho El sitio Donde te estabas moviendo O quizás No te gustaba mucho Con quien te estabas moviendo Y eso Como que Te está diciendo Pues que Esa sensibilidad emotiva Que seas amable Contigo Y que no te sientas Un poco culpable No Por No Pues quizás Por Dejar eso atrás O porque Eso ya no te beneficia Mi queridísimo acuario ¿Vale? Entonces vamos a ver En qué energía Se te va a mover Ese Ese 10 de espadas Esa casa 10 Fíjate 10 de espadas Es casa 10 O sea El 10 es un número importante En tu vida Así que vamos a ver En qué energía Se te va a mover Ese Ese Es aprender De esa situación ¿No? Vamos a ver Qué consejos Nos quieren dar Para ti Mi queridísimo acuario Para esa casa 10 Una cartita Para acuario Por favor Ahí está Ahí está Fíjate Qué carta Te dicen Para la casa 10 Y 10 de espadas El territorio desconocido Y vemos ahí A una persona Cómo se va metiendo Adentrando En un bosque Lleno de nieve Con un búho La sabiduría Y un pajarito La libertad Y te dice Estás exactamente Donde debías Mira qué consejo Te están dando Ahora mismo ¿No? Tus guías El universo Mira qué consejo Te está dando El universo Estás exactamente Donde debías O sea Es muy probable Que esa noticia Que vayas a recibir O que has recibido O que esté próxima A recibirse Sea lo que tú Realmente necesitabas Para salir De esa negatividad En la que te habías Visto envuelto O envuelta Ver lo simple Y lo ordinario Para plantar Esa semilla Que te van a traer Después ¿Vale? Que va a llegar A ti después Esa semilla De las de bastos ¿Vale? Con esa sensibilidad Pues sí Las cosas Los finales Duelen Claro que sí Que duelen Los finales Pero siempre Los finales Siempre dan A un nuevo principio Mi queridísimo acuario Y en la base Se nos queda El guarecerse Y te dicen Las respuestas Están En el interior Y fíjate Lleva un candelabro Como el ermitaño Como la carta Del ermitaño O sea Te están diciendo Que aprendas De esa situación Que se te va a presentar Mi queridísimo acuario Aprende de eso Que te ha llegado Inesperadamente Aunque tú no lo creas Es positivo Para ti Aunque tú Ahora mismo No lo veas Dentro de unos meses De un tiempo Lo verás Y verás Que eso Que ha llegado A ti Es para mejorar Para mejorar Tu vida Para mejorarte A ti mismo Como persona Pero tienes Que buscar Esa respuesta Dentro de ti Mi queridísimo acuario Vamos a ver Que es lo que nos dicen Para poder llevar Ese nodo sur Ese a vidas pasadas Ese karma Mucho mejor Las hadas Que consejos Nos dan para ti Mi queridísimo acuario Una cartita Para acuario Por favor Si esta lectura Está resonando contigo Y te está gustando Te agradecería Que te suscribieras Que le dieras A un like Ya que así Me haces mucho Muy feliz Y me ayudas A seguir subiendo Estos vídeos Mi queridísimo acuario Una cartita Para acuario Por favor Ahí está Fíjate lo que nos dicen Para que tú Puedas llevar Mucho mejor Ese karma Para que puedas Superarlo Conéctate Con la naturaleza Estar al aire libre Te rejuvenece E inspira Y vemos ahí También una mariposa La transformación Fíjate Te están diciendo Pues Que es muy probable Que necesites Estar en la naturaleza Al aire libre Respirar Para hacer esa transformación Para dejar ese karma Esas vidas pasadas Que llevas arrastrando Y darle un sentido A tu vida Es muy probable Pues que esa noticia Que recibas Pues que te deja Así un poco descolocado Pero Siempre pasear Por la naturaleza Pasear por el mar Pasear por un parque Estar conectado Con ella Siempre te ayuda A aclarar tus ideas A sentarlas A nivelar Los chakras Y tener Esa iluminación ¿Vale? Y quizás Encuentres Esa lucecita Interna Y fíjate Que en la base Se nos queda Tu deseo Ha sido concedido Y mira Como te sopla El hada Los polvos de hada Para que ese deseo Se lleve a cabo O venga a ti Y te dicen Aquello que pediste Se está Haciendo Realidad No sé Qué es lo que pediste Es mi queridísimo Acuario Pero es cierto Que eso que has pedido O que vas a pedir Después de recibir Esa noticia Se va a hacer Realidad Esa noticia Es lo que Te va a llegar A ese Te va a llevar A ese éxito Personal A plantar Esa semilla Con esa creatividad A llevar Todo eso a cabo Y dejar La negatividad Lo que ya No te No te No te No te daba Vamos No te No te Crecía como persona No te daba luz Dejarlo atrás Y dejar toda Esa vida pasada Y ese nodo sur Ese karma Que llevas Dejarlo atrás Mi queridísimo Acuario Ahora sí Vamos a ver Qué último consejo Te quieren dar Los ángeles Para que todo esto Lo lleves Lo mejor posible Todo esto Que se nos ha presentado En la mesa Para ti Mi queridísimo Acuario Muy bien Una cartita Para Acuario Por favor Ahí está Muy bien Mi queridísimo Acuario Antes de enseñarte La carta Que el consejo Que tus ángeles Te quieren dar Te agradecería Que te suscribieras Que le dieras A un like Ya que así Me haces muy feliz Y me ayudas muchísimo A seguir subiendo Estos vídeos Mi queridísimo Acuario Y ahora sí Este es el consejo Final Que te quieren dar Tus ángeles El arcángel Azrael Para así Poder llevar Todo esto Con muchísimo Más Muchísima más Energía Muchísimo Mejor Poder llevar Todo lo que se nos ha presentado En la mesa Te dicen Saludo celestial El arcángel Azrael Te saluda Mi queridísimo Acuario Y te dice Tus seres queridos Que están en el cielo Se encuentran bien Deja De inquietarte Y aprecia Sus afectuosas Bendiciones Fíjate lo que nos están diciendo Que tus guías Tus ángeles Los ángeles Esas personas Que ya no están En nuestras vidas Te acompañan Mi queridísimo Acuario Esas personas Que ya no están En tu vida Te acompañan Te bendicen Te van a llevar Te van a ayudar A llevar mejor Todo esto Como que vas a salir Hacia adelante Mi queridísimo Acuario Y en la Fíjate Como acabamos Porque en la base Se nos queda La Maternizar El arcángel Gabriel Y te dicen Del mismo modo Que te encargas De cuidar De un niño Ocúpate De tu propio Infante Interior Estas dos actividades Son importantes Para ti En este momento Fíjate Que consejo Nos están dando Tus ángeles El universo Tus guías Como que tienes Que cuidar De ti Mi queridísimo Acuario Cuidar de ese niño Interno Llevarlo a cabo Eliminar toda esa Negatividad Dejar atrás Esas Esas cosas Kármicas Que traemos O que traes Dejarlas atrás Para renacer Y ser una persona Totalmente nueva Mi queridísimo Acuario Para así poder llegar A ese triunfo Que nos da El nueve de oros A ese éxito personal A esa autoconfianza Aunque si Ese pequeño sacrificio Creo que va Va a ser a cabo Por esa noticia Que te Te va a llegar Así De sopetón ¿No? Pero que esa noticia Va a ser positiva Para ti Que va a eliminar Esa negatividad Para luego coger Con fuerza Y entusiasmo Esa aventura Y esa oportunidad Que se te va a presentar Esa nueva oportunidad Que se te va a presentar Que veas las cosas simples Que es más simple De lo que tú te piensas Que te adentres A ese territorio desconocido Dejando atrás Todo lo que ya no te deja Avanzar Que te conectes Con la naturaleza La naturaleza Hace que Nos equilibremos Que equilibremos Esos chakras Que equilibremos La mentalidad Que busques Esa respuesta En tu interior Fíjate Que nos lo vuelven Nos lo dicen Por doble partida ¿Vale? Esa sensibilidad Emotiva Busca Que hay dentro De ti Mi queridísimo Acuario Porque tu deseo Será concedido Y se hará realidad Así que millones De gracias Por acompañarme Un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían decirte Te agradecería Que te suscribieras Que le dieras A un like Un like Ya que eso Es muy importante Para mí Y que me dejaras En comentarios Si ya ha resonado Algo contigo De esta lectura Y si quieres Que haga más lecturas Como esta Lo que no haya resonado Contigo Deja que el universo Se lo lleve Millones de gracias Mi queridísimo Acuario Te envío Muchísima luz Para que Aunque esa noticia No sea tan Lo que tú esperabas Esa noticia Te va a hacer crecer Y ir hacia adelante Mi queridísimo Acuario Que todo esto Se te cumpla Que ese deseo Que sea concedido Y nos vemos Muy pronto